Solo te pido que si encuentras esto Voy a buscar a mi esposa que desapareció Ahí está Soy yo, soy Ethan ¿Ethan? ¿Ethan? ¿Estás? ¿Te sientes bien? ¡No! 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 ¡Oye, le mole! ¡Molly! ¡Molly! ¡No puedo sentir como sea! ¡Abre el camino dentro de mí! Pues ya ¡No! ¡Yale, güey! ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Que no me salga por atrás? ¡Oh! ¡Sí me está saliendo por atrás! ¡Sí me está saliendo por atrás! ¡Levantes! Bienvenido a la familia Corre, 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 corre ¡Molly, Molly! ¿Es un policía? Tiene que ayudarme ¡Tiene que ayudarme! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ole, Molly! ¡Joder! ¡Ole! Solo quiero que sepas que no era yo ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayuda, hija! ¿Qué te han hecho, Mía? Hermanos, terminamos de ver el clip Como ya pueden ver A Mía La arrastraron por X o Y lugar La atraparon Se siguen escuchando golpes a lo lejos Espero que a mí No me atrapen tampoco Pero bueno, vamos a ver Aquí estamos en la casita Casa principal Parte 2 Baño Cuarto de los niños Hazme un favor El cuarto de los niños Este Espero que la people no me alcance a ver Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos? ¿Qué tenemos? Tenemos dos monedas Cuchillos La otra cabeza de perro La ganzúa La pólvora Puedo usarse para crear balas Y combinarlas con un fluido químico Para crear munición de pistola No la puedo descartar No la puedo descartar Pero no puedo descartar eso Bueno Bueno Este Aquí es donde sí podemos entrar Aquí hay una escopeta de hermanos Cuarto de la abuela Esta ganzúa Inútilmente Otra moneda Otro cabezón Saca al hippie de mierda Ese que cogimos en el salón Y llevará a la área de proceso Margarita Entra por aquí ¿Verdad? Por ahí andaba la vieja loca Ah, mira Aquí se encajó la ganzúa Unición de escopeta Fluido químico Excelente Más balas No, no me voy a caer por ahí Porque ahí sería Regresarnos a la principal El baño Vale, mole Oli Oli, mole Estatua de madera Es un montón de... No quiero saberlo Más balitas Saben, a veces sí me digo que... Bueno, sí Que me den balitas y todo Para defenderme Pero no quiero que me den muchos Porque si es así Puede que vengan Más enemigos En abundancia Nada Bueno, tengo una figura de madera Oli, mole Otra vez a este vato Es la hostia Te aseguro que es mejor que morir Mi pequeña nos ha bendecido Y siempre llevo este regazo Orle Como puedes ver La familia solo es parte De su bendición Lo que en resumen Significa Que estás jodido Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Este camino es muy rápido Camino es muy rápido Y luego este otro Que tiene una puntería De la redonda Siento la bendición Corriendo por mi cuerpo Todo mi cuerpo Oli, mole Viva el calzo Spara, le Limón 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 Y se regeneró Voy atrás para abajo Uy, ábrele rápido Uy, güey Es que no No puedo ni siquiera Vueltearme tantito A ver si está Porque ahí está Y otra vez me bajé Bueno Ah Ahí está El hijo de su Qué horror Te encontré Oye, no Volvieron a bajar las cortinas Ahí sí Ahí otra vez está cerrada ¿En serio? Y mi pequeño Ethan Es que ya está Dios mío Me voy a voltear para atrás Porque sé que va a estar ahí Oye, ¿sabes qué dice? Oh Munición mejorada de pistola Bueno, ahora Pero si ahora estoy aquí ¿Cómo le hago para regresar A donde andaba? Se vuelve a cerrar Bendigo viejo pedarro Aquí Cerdito Cerdito Ahí está parado Ahí no más Te encontraré Y te mataré Tarde o temprano Es que ¿Qué ganó Con dispararle? ¿Sabes que voy a encontrarte ¿Verdad? ¿Y cuánto lo haces? Jejeje Jeje Aquí puedo usar la araña ¿No? Este Ah, canijo No, no, no Ese no era Ese de acá abajo Eh ¿O no? ¿O sí? No, sí, mira Ahí está Ahí No, sí, mira No, sí, mira Ahí Ahí, hermanos Otra puerta secreta Otra fucking puerta secreta ¿Quién construyó esto? Espero no topármelo otra vez Un venado Un venado Un venado Lo que sea que es eso Está muy gordo Para hacer un venado Bueno, un venado gordo ¿Qué pasó? Psicoestimuladores Psicoestimuladores ¿Y la ganzúa? Todas las puertas cerradas Bueno Escuché como si algo chacoaleara Oye Ya no tengo la ganzúa No puedo leer Aquí está Marido y mujer de vacaciones El marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia La mujer no lo fue Así que nos desharemos de ella Tres colegiales En todas Prioridades Lucas es un idiota Están todas podridas Vagabundo Se transformó en tres días Es el número 13 Diría que lo ha dibujado un niño Esos que son como charoles de pan ¿No? Púlvora Otra moneda Llevan cuatro monedas Hermanos Bueno Créanme que no me sorprende Bueno Aquí sí me sorprende ¿Qué es esto? Guácala Ay, ay, ay No voy, no voy Oh, oh ¿Ahora qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre, corre Corre Ay, ay Hermano Hermano Yo puedo darle vueltas Aquí a la sala Todo el día Si quieres Mira, mira Me voy Me voy Espero que no salga otro aquí Espero que se abra Cierrala, Ethan Cierrala Oh Mira Un baúl Ah, supongo que este es un cuarto de guardado, ¿no? Querida Courtney Esos cerdos me están buscando Pero a lo mejor es la oportunidad Es tu oportunidad para escapar Para salir Para salir tienes que encontrar los relieves Con forma de cabeza de perro Vi una de la sala de dis... ¿Qué? Disección subterránea Consíguela Hay la única forma de salir de aquí Necesito otra Necesito otra Gansu Va Munición de pistola Munición de pistola Estándar de pistola Hay que guardar Hay que guardar la... Ahí está la cinta Esos estimuladores No sé por qué sean Necesito ir a poner ese perro Lo hubiera puesto ahorita Bueno Igual tengo otros espacios Voy a ver ¿Qué es abajo? Chicas, está enorme Aquí Esa es mi suerte, chavos Ay, no es cierto Otra habitación así Está muy grande Acá la... Y luego yo con mi pistolita normal Ay, no es cierto Ay, no es cierto Ay, 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 ay Ahí viene, ahí viene Ahí viene el pinche monstruo Dele, güey Tu pinche man Ya volé la cabeza Nada que te levantas, eh Es que le puse las balas potentes Otro Vamos, mi moto Ay, sí, sí, pegan fuerte, ¿verdad? A ver, a ver, vamos Esperamos que no nos regresen Eh Holomorfos Estas escrituras son duras de pelear Para detenerlas tendrás que destruir la cabeza O bien mutilarlos completamente Oh, holomorfos Vale, vamos, vamos, vamos Una puchisolomorfos Ahora sí Ah, sí Sin cabeza no son nada No, es que eso sí Ok A ver Necesito la escopeta, sí O sí Ok Espero que no salgan más de esas cosas Ok, dice Travis Lara No hay nada No hay nada Tamara No, pues no hay nada Lucas He cogido el tipo que se desempeña Que se desempeña en escapar Lo ha encerrado en el incinerador Y desde el Russian Evil 2 Trato de batallo de decir esta palabra Incinerador Ajá Incinerador Lo he encontrado en el incinerador Y su De la izquierda Del todo Para que no vuelva a hacerlo Sácalo cuando esté listo ¿Sabes cómo abrir el incinerador? No Acuérdate Detreza Y una huella Haz lo que quieras con su chica ¿Pero apoco esos son incineradores? Oye, pero entonces Yo creo que Acaban, hijo ¿Que no había aquí matado a un vato? ¿No me veas que se volvió a levantar? O se deshacen toditos Bueno, no quiero saberlo, sinceramente Workshop ¿Eh? Lizihan Por algo está cerrado ¿Eh? Las puertas se quedan abiertas Se las dejo abiertas ¿Qué es eso? Leche con queso Llave de escorpión Esa es la llave para la Foto misteriosa Quiero ver la foto Foto misteriosa Es como una chimenea O algo así Un cuadro abajo He cogido algo muy interesante aquí A ver si lo encuentras He cogido tío Gansúa Gracias No me digas que no puedes meter la mano Y coger la hierba Hay coger Ya sé por qué no puedo Ya se me llenó el inventario Más para abajo ¿Es en serio? Ay no Necesito ya la escopeta Esta es una serpiente Ahí está otra de las Bubbleheads Bueno creo que hay que regresar Por donde llegamos Espero que no me den un sustillo Por ahí ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? No, 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 no Andale, ahorita te ves la mano No, nada Vale, vale Bueno hermanos Ya Matamos a ese men Agarramos una que otra cosa Vamos a ver Que nos aguarda más para adelante Balas de pistola Bueno, me sirve Vamos a ver si podemos Oli moli Oli moli Oli moli, eh Espero no volvérmelas a topar otra vez Ay, que me ha visto cajón Ay, vaya Munición de pistola Este Bueno, ya tenemos la llave del escorpión Vamos a ver si podemos llegar ahí Por aquí Sin toparnos a abrir Ay, ¿es en serio? No, ya tenemos la llave del escorpión Vale, vale Necesito urgentemente esa escopeta Aquí está Ahí está la llave del escorpión Reúna las tres cabezas Y sale al patio Consigue la escopeta Bueno, vamos a poner la tercera La tercera cabeza La segunda cabeza Escucho a alguien caminar Ay, el viejo Hola Es de tu viejo El viejo otra vez No, este mono Es que Neta que Se los juro No puedo voltear para atrás Para ver si viene Porque está aquí Atrás Este Está atrás Uy, ya me alcanzó Se la pellizco A ver si me sigue por acá A ver si me sigue por acá ¿A dónde te crees que vas, hijo? Corre, Ethan ¡Sí! Te encontré. Ah, pues encuéntrenme porque yo ya me voy. Bueno, vamos otra vez para acá porque yo me acuerdo que por acá estaba la escopeta. Es que estaba muy rebrujado esto. Oh, aquí es donde estaba. Aquí es donde lo de la foto. ¿Se acuerdan en la foto? Ah, yo me acordé. Aquí es donde también salió el otro. No, 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 no. Buenas tardes. ¿Dónde es donde vi la escopeta? Recargada. Ya me voy. Ya me voy. Voy a darle la vuelta otra vez. Ay, es que ya me acordé. Creo que la escopeta era arriba con la abuela. Mira cómo hay cosas escondidas, ¿eh? Bueno, bueno. Y es que arriba con la abuela también era un escorpión. O era otra cosa. Ay, si no, pero ahí está cerrado. Corre, 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 corre. Antes de que vuelva sería el loco. No puedes esconderte de mí. Ay, ahí está. Sal, sal, sal de donde quiera que estés. Esa es serpiente, ¿no? Ay, ahí está. Allá. No, ese también es serpiente No, hermanos Acá Aquí es Bueno No, aquí es donde entré Estoy dando puras vueltas Y es que allá abajo Está muy canijo Y es que yo me acuerdo No sé si ustedes también se acuerden Que Había una escopeta recargada Y se veía a través de una puerta Así como una ventanita Como por aquí así Pero no me acuerdo en qué puerta era Ale, mali Buen ruido Ya sabes lo que dicen Una familia es para siempre Ahora eres parte de la familia Cierrele las puertas Porque ahorita la señora estaba ahí Serpiente, serpiente Amigo, estoy dando vueltas En círculos nada más Y no encuentro esa habitación Que les menciono A ver, a ver, a ver Sala de trofeos Son cuervos Garaje Está cerrado otra vez Está difícil esto ¿Por qué? Es que acá abajo Acá abajo hay más vatos De los monstruos Y le traigo tantas balas Para defenderme Miren Simplemente Pasando por aquí A esa puerta Y le traigo tantas balas Y le traigo a la puerta 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 Bueno, ya son dos menos Pero me quedan nueve balas Y creo que hay otros dos Y creo que hay otros dos Y luego desperdiciándolas De no darles Qué horror Qué un gran error No, hermanos Creo que le intentaremos Ya este próximo capítulo Porque Está canijo De no encontrar la escopeta Y luego el viejo que te sigue Y luego estos monos Y no No, 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 no Igual, hermanos Nos vemos Eh, hasta la próxima No Le llevo a escorpión Le llevo a escorpión Te permitirá conseguir la escopeta Ya ven Les dije Les dije De una u otra manera Puedo conseguir la escopeta Pero bueno Eso ya será Hasta el próximo capítulo Hermanos Hasta que veamos Porque me gasto Muchas bendiciones A lo güey Y pues Nos vemos Hasta la próxima Por aquí Adiós